¡Hola chicos! Bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más a Construxun Simulator 3. Gente, vamos a hacer nuestro primer trabajo, nuestra primera misión, nuestra primera obra. Ok chicos, vamos a buscar una obra adecuada, vamos a hacer algo pequeño para poder avanzar, para que el vídeo no sea muy largo. Así que vamos a hacer... Estaba buscando por ahí, creo que vamos a elegir esta que dice... Una que dice que de compactación del suelo, de reparar el suelo, que es construcción de carreteras, reparar baches. Esta la vamos a hacer chicos, esta no es muy complicada como para empezar. Espero que les guste, espero que me sepan apoyar dejando su buen like. Así que vamos a aceptar el trabajo, le damos a que sí, vamos a darle a que sí. Para poder comenzar chicos, ok. Gente, no se olviden de dejar su buen like, dejar su comentario que les estaré respondiendo a todos. Así que no se preocupen por eso, yo les estaré dejando un corazón en caso de que no pueda responderles. Así que, pues bueno, sin más que decir, vámonos allá, vamos al trabajo señores. Ok, listo, dice lleve el siguiente vehículo al destino. Ok, establecemos un punto de referencia y nos vamos allá. Ok, llevamos nuestro primer vehículo que es un transporte de carga, nivel 1. Así que nos dice que lo llevemos hasta el punto de, 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 donde se encuentra la obra. Y llegando ahí nos van a indicar el primer, el primer, lo que tenemos que hacer, lo siguiente que tenemos que hacer. Bueno, como es nuestro primer trabajo, elegí uno corto para que no se haga muy, muy largo el video y que no se puedan aburrir, ok. Ok chicos, si es que quieren que siga comentando los videos, por favor nos lo dejan en la caja de comentarios. Si es que les gusta que siga comentando, yo voy a tratar de, de, de complacerles, ok. Voy a hacer todo lo posible para, para, para comentar los videos de aquí en adelante. Así que, si es que les gusta, me dejan en la caja de comentarios. Ok gente, estamos llegando hasta el punto de referencia donde, donde va a ser la obra, ok. Listo, tarea completada gente. Ok, vamos a ver que, que es lo, la siguiente misión que tenemos que hacer. Bueno, un poco de lectura, así que ya saben, pueden leer, yo le doy a aceptar. Vamos a ver que, que es lo que es lo siguiente que nos lleva. El siguiente vehículo, vehículo de, categoría de transporte de volviendo, vamos a llevarlo a la, listo, vamos a llevarlo a la gravera, ok chicos, vámonos allá. Vamos a llevarlo a la gravera. Chicos, desde que yo, vi este juego, me encantó un montón. No sé a ustedes, si les, si les estará gustando, pero, para mí, buenos gráficos, tiene unos buenos gráficos, excelentes. Ok, listo, llegamos a la gravera. Coloque el vehículo en la zona marcada, bajo el silo, ok, vámonos allá. Vamos a colocarlo, en el punto que nos indica. Ok, asfalto, tenemos que llevar a asfalto, ok. Vamos un poco más, un poco más. Listo, ok, por ahí estamos bien. Ok, dice, tarea completada. Listo, se supone que aquí tenemos que llevar, llevar asfalto para el piso, ¿no? Así que, dice que mantengamos el, presionado el silo y que, demos a la, al botón destacado, ok. Le damos al botón destacado y comienza a llenarse. Perfecto. Lleva el siguiente vehículo hasta el nivel indicado. Llena el siguiente vehículo hasta el nivel indicado. Ok, le damos a aceptar y vamos allá. Se llene a full, a tope. Ok, la plataforma está llena. Vámonos allá, chicos, sin perder tiempo. Vamos, de una, de una. Hay que hacer el trabajo rápido. Es el éxito y el futuro de nuestra empresa, ok. Ser rápidos. En todos los trabajos. Vamos allá. Muy bien, gente. Ya llegamos al punto de, de nuestra obra, ok. Vamos a ver qué pasa aquí. Perfecto. Tarea completada. Después de un tiempo. Vamos a ver qué pasa después de un tiempo. Ok, nos han esparcido. Ok, hemos extendido la mezcla de asfalto en caliente y ahora se puede compactar. Perfecto. Creo que tenemos que compactar todo este, este material que está en el piso. Muy bien. Vamos, vamos a quitar la, vamos a quitar el vehículo de aquí, de este, de este sector para poder asfaltar, ¿no? Consigue un rodillo giratorio en el concesionario y compacta. Ok, vamos a conseguir un rodillo para compactar todo este asfalto, ¿ok? Bueno, dejamos este vehículo por aquí. Y nos vamos a dirigir al concesionario. Ok, vamos al concesionario. Entramos. Ok, busquemos un rodillo. Aquí está. Rodillo, rodillo de compactación. Aquí está el rodillo. Perfecto. Todos cuestan lo mismo, ¿ok? Pues vamos a elegir, vamos a elegir el en medio, ¿ok? Lo alquilamos, le damos que sí y que nos lleven al lugar de nuestra obra. Perfecto. Vamos allá, gente. Listo, ya está aquí el rodillo, gente. Vamos allá. Le damos a aceptar. A ver, vámonos, tenemos que asfaltar todo, todo el material que se colocó en el piso. Ok, nos ubicamos en el punto que nos indican para ver. Listo, vamos por ahí. Perfecto, ahí está bien. Tarea completada, gente. Pase completada. Mantén pulsado el vehículo y toca la compactación. Ok. Mantén hemos tocado el vehículo. Vamos a tocar el vehículo. Ok, elegimos compactación. Ahora compacta la mezcla de asfalto. Vamos a mezclar. Ok, le damos caña, gente. Vamos allá. Perfecto. Muy bien, muy bien. Compactamos bien, que se compacte bien. Para que el trabajo quede bien hecho. Ese va a ser el éxito de nuestra empresa. De nuestra empresa, que quede el trabajo bien hecho. Ok. Vamos allá. Perfecto, señores. Chicos, por favor, no se olviden de suscribirse si aún no lo han hecho. Y activar la campanita para que YouTube les notifique cuando yo suba un próximo video. Ok. Vamos a darle caña a este canal al máximo, señores. Gracias a ustedes, estamos creciendo a tope. Así que... Vamos a seguir. Vamos a seguir por más. Vamos por más, gente. Ok. Compactamos. Seguimos compactando, gente. Vamos a seguir compactando. Que se compacte bien todo este material. Todo este asfalto. Perfecto, ya nos falta poco. Eso, de reversa. Pues yo creo que le vamos a dar otra pasada a todo, ¿no? Porque aún nos falta un poco y no sabemos dónde es. Así que... Vamos a darle otra vuelta a todo. Vamos a compactarle nuevamente todo. Perfecto, para ver dónde es lo que se ha quedado. Vale un poco. Seguimos. Ok, chicos. Ya nos falta poco. Ya nos falta poco. Vamos allá. Por ahí tiene que quedarnos un poquito. Por ahí tiene que quedarnos un poquito. Que no hemos pasado la compactadora. Listo, gente. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Listo, chicos. Tarea completada. Perfecto. Vamos allá. Despeja la zona. Listo. Despejamos la zona. Porque esto ya está. Tarea completada. Tenemos nuestro trabajo hecho. Vamos a ver qué nos dice. Ok. Un poquito de lectura. Le damos a aceptar. Perfecto. Ok. Hemos trabajado todo esto. Toda esta vía. La hemos completado. Hemos hecho nuestro trabajo. Y la vía ha quedado en perfectas condiciones. Ok. Listo, gente. Como el video está un poquito corto. Vamos a hacer algo sencillo. Algo un poco rápido. Así que... Vamos a buscar otro... Otro empleo. Otra obra. Algo sencillo. Nos vamos a... Contratos. Vamos a ir a Contratos. Ahí encuentro los... Los trabajos un poco más cortos. Vamos allá. Contratos. Y dice... Transportar de árbol hasta la gravera. Ese. Vamos a transportar este árbol hasta la gravera. Ok. Un poquito de pasta adicional para... Para seguir creciendo en nuestra... En nuestra empresa. Chicos. Espero que les esté gustando estos videos. Eh... Les sepan apoyar. Denle un buen like. Por favor. A todos. A tope. A tope. Y déjenme en los comentarios alguna duda. O alguna inquietud que tengan. O algún juego que quiera que suba. Déjenmelo en la caja de los comentarios. Yo les estaré respondiendo. Les estaré dando... Su corazoncito a todo mundo. Ok. Así que tranquilos chicos. Apóyenme a full por favor. Que le vamos a dar caña a este canal. Ok. Vamos allá. Nos vamos a la... A realizar nuestro próximo trabajo. Que es... Eh... Transportar un árbol. Ok. Nos dirigimos al punto de... Al punto de la obra. Ok. Y dirigimos nuestro vehículo hasta el punto de la obra. Ok. Ponemos cámara interior. Como Dios manda. Para ver que tal se ve... Se ve desde la cabina. Ok. Vamos allá. Me encanta chicos este juego. No sé si a ustedes les está gustando. Pero a mí me encanta. Tienen unos gráficos brutales. Ok. Vamos a dirigirnos al punto. Perfecto. Ahí está el árbol. Ok. Vamos a estacionar cerca. Para ver que es lo que... Cuál es el siguiente punto. Que es lo que nos indica. Ok. Estacionamos. Ahora carga el árbol. Ok. Vamos a cargar el árbol gente. Ponemos una cámara un poco más adecuada. Tenemos que cuadrar el vehículo en óptimas condiciones para poder transportar el árbol. Vamos a cuadrar. Bien. A ver. Yo creo que si le doy la vuelta. Si lo pongo de costado. Podremos hacer nuestro trabajo. Vamos a ver si... Cómo ponerlo de costado. Giramos un poco. A ver. Ahí nos va a quedar un poco lejos. Así que... Pues yo creo que lo vamos a poner... Vamos a ponerlo arriba. Vamos a ponerlo arriba. Ok. Vamos a darle de reversa. Ok. Vamos a ponerlo de frente. Ok. De frente si podemos utilizarlo. ¿No? Ahí. Vamos. Un poco de frente. Un poquito más. Hay que meterlo un poco más arriba. Bueno. Ok. Habrá que dejarlo por aquí. Ok. Yo creo que de por aquí sí. A ver. De por ahí. Sí. Por ahí yo creo que ya. Está muy bien. Vamos a activarlo. Activa la grúa. Ok. Aquí vamos la grúa. Vehículo estabilizado. Y ahora sí. Vamos a subir los troncos gente. Vamos a subir los troncos a tope. Para llevarlos a la gravera. Aquí llevarlos a la gravera. Según lo que nos indicaba en el contrato. Vamos allá. Utilizamos el gancho para llevar todos los troncos. Los pedazos de troncos. Ok. Ponemos en la cámara en el gancho. Para ver un poco mejor. Y vamos a utilizar la gente a tope. Vamos allá. Extendemos un poco la grúa. Ok. Ahí está. Nuestro primer pedazo de tronco lo vamos a subir ya en el vehículo de transporte. Ok. Perfecto. Ahí lo ponemos. Colocamos. Perfecto. Vamos a por más. Listo. Vamos a por más. Vamos a por más. Tenemos cuatro pedazos del tronco que tenemos que llevar. Tenemos que subir aún al transporte. Ok. En total serían cinco trozos de maderos que hay que llevar justo a la gravera. Ok. Vamos a colocar este pedazo por aquí. Listo. Por ahí está. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Espero que no se caiga, ¿no? Igual hay que asegurar la carga luego que culminemos de subir los troncos. Ok. Enganchamos. Vamos allá. Vamos allá. Ok. Vamos a sujetar el último. Ok. Lo sujetamos. Vamos allá. Subámoslo. Perfecto. Perfecto. Asegura tu carga, dice. Ok. Vamos a terminar de subir todos los troncos para asegurar la carga. Ok. Vamos a colocarlo por aquí. Vamos a girarlo un poco. Vamos a girarlo. Vamos a girarlo un poco. Perfecto. Yo creo que por ahí... Bueno, pues lo quedamos nomás, ¿no? Muy bien. Ok. Aseguramos la carga. Aseguramos la carga. Perfecto. Establecemos un punto de referencia. Al lugar... La gravera, chicos. Vamos a llevarlo a la gravera. Todo este material lo vamos a llevar a la gravera. Ok. Ponemos el vehículo en movimiento. Vamos a reversa. Para salir de este... De este lugar. Ok. Perfecto. Vamos a utilizar la cámara interior también para poder avanzar hasta la gravera. Ok. Vamos allá. Cámara interior. Sí, señor. Vamos allá. A tope. Listo. Necesitamos aumentar nuestros ingresos en nuestra empresa para poder adquirir más vehículos, más maquinaria para seguir con trabajos más lucrativos, más grandes, que nos puedan generar un poco más de ingreso. Ok. Vamos allá. Vamos a tope, gente. A tope. Ok. Entramos a la gravera. Sí, señor. Ok, chicos. Estamos llegando al punto de referencia. Perfecto. Estacionamos. Bueno, ok. Vamos a ver qué es lo que nos indica. Tarea completada. Listo. Completa. Tenemos que descargar todos los pedazos de tronco en donde se encuentran los conos. Ok. Vamos a cuadrar un poco más adelante. Ok. Cuadramos bien. Perfecto. Yo creo que por ahí estamos bien. Activamos la grúa. Y vamos a descargar. Vamos a descargar todos. Desenganchamos. Ok. Vamos ahí. Vehículo estabilizado. Y vamos a utilizar la grúa para descargar nuestros troncos nuevamente. Ok. Vamos allá. Extendemos el brazo. Extendemos. Hay que ponerlo justo dentro de donde se encuentran los conos. Perfecto. Ahí estamos bien. 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 Ahí tomamos el segundo. Igual lo llevamos al punto de entrega. Listo. Soltamos. Tenemos que soltar por ahí. Suelta. Perfecto. Muy bien. Bueno. Ya le estamos cogiendo un poco el rollito a esto de la conducción de la maquinaria. De cómo se utiliza, ¿no? Porque al principio como que no sabía ni dónde estaba parado. Pero bueno. Poco a poco le vamos cogiendo el rollito. Así que. Hay que darle caña para seguir creciendo, ¿no? Vamos allá. Soltamos por ahí. Muy bien. Bueno. Nos quedan los dos últimos trozos de madera. Bueno, vamos a enganchar por ahí. Perfecto. Enganchamos. Muy bien. Este lo vamos a poner un poco más acá. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Vamos a enganchar el último. Listo. Enganchamos a tope. Vamos allá. El último pedazo. Lo bajamos del vehículo. Vamos a ponerlo por acá, por en medio. Perfecto. Ahí lo vamos a bajar. Ok. Listo. Perfecto. Ok, gente. Tarea completada. Muy bien. Hemos culminado con nuestro trabajo. Ok. Listo. Muy bien. Nivel 3. Subimos de nivel. Trabajo completado, gente. Ok. Recompensas recibidas. Muy bien. Ahora nos vamos a dirigir a la sede para guardar nuestro vehículo. Y culminar con el día de hoy. Ok. Nos dirigimos a la sede. Perfecto, gente. Muchas gracias por ver el video hasta aquí. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse. Dejar su buen like. Y compartir. No se olviden de activar la campanita. Y nos vemos en el próximo video, gente. Nos vemos.